¡Eyo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! Se esta music en la casa, hermano Dale todo tu carta, hermano ¡Hemos vuelto! ¡Eh! 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 ¡Hemos vuelto! ¡Perros! ¿Qué pasa, mi gente? Partir agradeciendo, hermano Los comentarios, los likes, todo Ya ustedes saben, hermano, que... ¿Qué más gracias vamos a dar, po? Oye, hermano Ya, po, empezamos Con un nuevo temita Se vienen bastantes sorpresas, hermano Nos mandaron un temita Un hermanito por Instagram Nico Bellix se llama Y vamos a ver qué nos trae, po No he escuchado el tema tampoco Así que vamos a ver qué pasa, qué nos trae hoy día Y vamos a darle su corte, perro Vamos a darle su corte ahí, con los cabros Esto es detonado, hermano Vamos a bajar un poquito la pantalla esta, a ver Ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Ah, no hay que ver, por mano No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver Estoy pelando el cable ¡Ay! Por ahí, hermano Ya, vamos a ver esto, hermano Que se llama detonado El Nico Bellix Miclo Pollo La Caro Así que vamos a ver qué pasa, hermano Este brother es un panita de Santiago Me mandó el tema por Instagram ahí Dijo que si podíamos reaccionar a él Y lo vamos a hacer, hermano Así que Vamos a ver qué pasa con este tema, hermano Y nada, por hermano Pa, pa, pa Déjenlo en los comentarios ahí Qué pasa con los Con los videos Qué tal están Denle su corte ahí, hermano Vayan al canal del brother Suscríbanse Y de pasaba siempre el mío, por hermano Y se suscriben igual Ya, por hermano Vamos a ver qué pasa con los cabros Unos brothers de Santiago, hermano Que están empezando igual en la música Esto es detonado Para ver qué pasa, perro Eso Detonado, hermano A ver, algo que no me fijé, hermano Hay algo que no me fijé Esto no pusieron el productor, hermano A ver, dice Malveque Record Ya Lo pusieron en el video Y a ver, abajo, 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 abajo Sale el Instagram Y no sale nada más Sale el puro Instagram Ya Pero no importa Vamos a ver qué pasa con el video, hermano ¡Esa, perro! ¡Dale tu corte! Los vidrios por alizados Como Hawker Alcancity Ultra Mega malvado Detonado Con la Queen Enganchado En la nave Le llegamos al mambo Pa' todos lados Detonado Los vidrios por alizados Como Hawker Alcancity ¡Oh, no! Ya, la vez está muy bien A ver, hermano Oh, estos están en las nubes No, estos están siendo en las nubes Mirá Míre ese cielo, hermano Estáis detonado Cuático Estáis detonado Cuático, hermano Los vidrios por alizados Como Hawker Alcancity Ultra Mega malvado Detonado Con la Queen Enganchado En la nave Le llegamos al mambo Pa' todos lados Detonado Los vidrios por alizados Como Hawker Alcancity Ultra Mega malvado Detonado Con la Queen Enganchado En la nave Le llegamos al mambo Pa' todos lados Oye, en la nave Tomando puro grambos Calcinando puro paté Robando el pati Móvil El amor De magnate Nosotros ya coronamos Una casa Con un chat Te escuché callarte Dime, dime Donde están Que no nos veo Dale corte Y vacilaste maleanteo A luz de bucarlerón De la linda Soy el feo Y a los tirapela Del cotanera Melo meo Dime si somos O no somos Los que no nos veo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay hermano ¿Qué juego? A luz de bucarlerón De la linda Soy el feo Y a los tirapela Del cotanera Melo meo No, amor No, amor La vea Perse Hermano Y a los tirapela Del cotanera Melo meo ¿Qué nos tirapela? ¿Qué hueá? Calderón De la linda Soy el feo Y a los tirapela Del cotanera Melo meo Y a los tirapela Del cotanera Melo meo Eso hermano La vea No, otra Yo dime si somos O no somos Ligea Haciendo maleta A los sapos Como voy Yo le conozco La receta Lojita en huerta Son venimos Del calentón Y la calle Se prende Al compa De mi canción Dale vacila Mami Dale hasta abajo Esta noche te olvidaste del trabajo Y te recojo después Las cosas se van a hacer Un par de cosas se van a hacer Bueno, hermano Daniel No, otra A mi modelo Tu cintura un reloj Ya me enganché la globa Más le contó Tu cartela al 22 Un gatillo bien cabrón Somos unos malditos Y aquí no hay comparación No, no, no No, no, no Corre perra Corre Que buen está Esa la nave Esa la nave Esa la nave Esa la nave Le dieron su corte ahí Con el cielo, hermano No, que lo loco, hermano Le dieron su corte ahí Con el cielo No, no hay que decir La mía nota La mía nota Esa 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 Oye, este loquito Le da su corte Puta, no sé cuál es cuál, güey Ahí, hermano Déjalo en los comentarios Pa, 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 pa ¿Cuál es cuál? El de la 23 El de Polera Blanca Y el otro, güey No sé, güey No sé cuál es el otro No sé La verdad es que no sé cuál es cuál Pero, hermano Nico Déjamelo ahí en los comentarios, hermano Para ver cuál es cuál ¿Ya? ¡Viene tu corte, perro! Eso, hermano Oh, la mía nota Ahí, la mía nota ¿Qué más, hermano? Con su máscara ahí Ese tiene cara De haberse fumado Uno O de haberse chirreado Uno ¡Eh, hermano! La mía nota ¡Para la mía note! ¡Jajajaja! ¡No! Andamos detonaos Los vidrios poralizados Como Jokera Al Hansito Ultra ¡Dale tu corte! ¡Eh! 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 Dale, 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 dale Dale, dale, dale 就是me corte Todos los vidrios poralizados Como Jokera Al Hansito Ultra Mega malvado Detonao Con la fin enganchada En la ná Le llamamos Vamos por dos laos ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Le tere! ¡Le tra, tere! ¡Ganelo, le tra, tere! Esa, detonao, hermano Buena, bro Buena, detonao ahí Esa, hermano, buena Nada que decir, hermano, bueno Oye, me hicieron cagarme la risa, hermano Detonao, malveque, récord Uy, la mía nota, hermano Mi gente, Nico Bellic, Miklo y Pucho Lacaro, hermano Ahí los cabros que están tirando para arriba De Santiago City, perro Dele su corte, hermano Me gustó el cielo de la pieza, hermano Estuvo bueno, estuvo bueno Y nada, hermano, nos vamos Ya nos vamos, ya No olviden, hermano, suscribirse al canal Pa, 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 pa Y comenten la hueá que quieran comentar Cualquier cagano sirve, hermano Dejen su like Ahí Pa, 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 pa Su like en todos los videos, ¿no? Paséense por los videos anteriores, hermano Que igual están buenos Y eso, hermano, nos vamos Te lo dijo César Music en la casa Y será hasta la próxima, bueno, ¿no? Que dicen hasta la próxima Nah, hermano, si yo sigo haciendo video Pues dale corte Dale tu corte, perro Y nos fuimos, hermano César Music en la casa Perro se despide Nos vemos para la próxima ¡Ya!